Estamos en la plaza del San Antón para hablar con el protagonista de la noticia de hoy. Estamos junto a doña Catalina Hernández Guanarteme, que falleció en 1526. Por lo tanto, dentro de cuatro años se cumplen nada más y nada menos que 500 años de su fallecimiento. Este jueves en el Salón de Plenos Municipal tendrá lugar la presentación del libro El retorno del Hidalgo y otras pesquisas genealógicas, obra autor Faneque Hernández Bautista. Vamos a charlar con él para que nos cuente los pormenores de la presentación de este libro y también la actuación, la significación que va a haber en los prolegómenos, en el prólogo de la presentación de este libro. Faneque Hernández y Juan Ramón García son los autores del Retorno del Hidalgo y otras pesquisas genealógicas, un libro editado por Canaria Book en el que se podrá encontrar algunos estudios sobre indígenas canarios que en torno al año 1500 retornaron a su isla de nacimiento años después de haber sido esclavizados o desterrados. Entre otros personajes se habla de Fernández Canaria, noble nativo de la familia Real Guadartémica, quien tras participar como guerrero en la conquista de La Palma y Tenerife regresa a Gran Canaria para establecerse como repoblador en el recién fundado señorío de Agüímez y del que sus hijas, a quienes se les llama las matriarcas de Agüímez, están en la sangre de todos los sureños. De forma apropiada, aquí a mi lado está doña Catalina Hernández Guadarteme, la hija de Fernando Guadarteme y de Juan Hernández Vizcaíno. Bueno, dentro de cuatro años se cumplen los 500 años de su fallecimiento, justo aquí, que regresa 1502, 1503 con toda su familia. Bueno, hemos localizado al menos cuatro hijas de este personaje histórico, que son las llamadas matriarcas del sur, las cuatro son hijas del matrimonio formado por Fernando Canario, el noble nativo, y su esposa Catalina. Podemos decir con orgullo que, de la misma forma que todos los habitantes de Galdar son descendientes de Fernando Guadarteme, todos los aguimenses y todos los sureños somos descendientes de Fernán de Canaria y de su esposa. Asimismo, se habla también de muchas otras parejas originarias de muy variada procedencia que tomaron parte en el proceso de repoblación de Gran Canaria, tras la desolación que supuso la conquista castellana tras las capitulaciones de Ancite. El retorno del Hidalgo y otras pesquisas genealógicas será presentado este jueves 28 de abril de 2022, a las 7 de la tarde, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Agüímez. Espero este jueves estar asistido, estar acompañado por familiares, por amistades, por los vecinos de las poblaciones del sureste, y por los colegas docentes también, marcadamente en el feudo del señorío de Agüímez, donde se establece una gran familia indígena de la que procedemos todos. Estos son nuestros abuelos de todos los sureños de la isla de Gran Canaria. De las que todos descendemos, algunos eran canarios, como ya he dicho, pero otros eran libertos de raza negra, descendientes de esclavos, otros eran moriscos, otros eran castellanos, otros portugueses. Todos ellos conforman el crisol que es la canariedad. Ahora estoy especialmente interesado en un estudio genealógico que me pidieron desde el Consejo de Patrimonio, acerca de la Virgen del Rosario, de la advocación de la Virgen del Rosario, que fue nombrada copatrona de Agüímez. Además de familiares y amigos, en la mesa estará el alcalde de la Villa, Oscar Hernández, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, o el prologuista del libro, Mariano Gambín. Desde Arinaga, concretamente desde el Colegio Público 20 de Enero, y también en sus aledaños en la Plaza Arinaga, porque en la jornada de hoy, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a hacer unas actuaciones, van a dar unas explicaciones, y van a también acercarle a los niños y niñas del centro lo que tiene que ver con salvamento, con rescate y con emergencia, para que por lo menos tengan nociones básicas, conceptos mínimos, en un momento de duda o de emergencia. El SAI 20 de Enero, en Arinaga, realizó para todo el alumnado infantil y primaria un simulacro de evacuación en el centro con agentes externos de los servicios de emergencia, participando, entre otros, policía local, Cruz Roja, Protección Civil de Agüímez e Ingenio, y grupos de rescate especializados en drones. Se pretende con estas actividades en el centro educativo acercar al menor la realidad de la calle en emergencias sanitarias y de otra índole. El 80% de las situaciones de riesgo en la salud se da en el ámbito familiar, y las dolencias cardíacas se dan cada vez más en edades avanzadas. La probabilidad que un menor esté cerca para socorrer es alta, por lo que este tipo de aprendizaje puede resultar vital a la hora de salvar vidas. Gracias a la colaboración de todos los servicios de emergencia y del Ayuntamiento de Agüímez, que desde el primer momento ha estado a todo lo que les hemos solicitado. Ha sido el culmen, el taller de primeros auxilios para los niños de cuarto, quinto y sexto. Espectacular. La mayor parte de las situaciones de emergencia se producen en casa. O sea que titular los peques también pueden salvar vidas, me parece genial. Y pues mantener la calma y alertar a los servicios de emergencia y seguridad alrededor de lo que ocurra, yo creo que eso lo han entendido todos. Esas tres normas básicas. El día es primero a los niños, después a las familias, porque el AMPA también nos ha ayudado mucho en la coordinación. Luego nosotros, los docentes, desde luego. Realizaron un taller de primeros auxilios con cuatro áreas. Posición lateral de seguridad, obstrucción de la vía aérea, técnica de hemostasia, contención de hemorragias y reanimación cardiopulmonar. También visitaron la exposición de vehículos de emergencia y finalmente asistieron a presenciar un simulacro desde la Plaza de Arinaga. Un plan de autoprotección con evacuación del alumnado y personal docente debido a un incendio en una de las aulas. El Ayuntamiento de Güemes colaboró en el desarrollo de esta actividad desde tres áreas, desde el área de seguridad, desde el área de desarrollo rural y protección civil y además de la de educación y servicios sociales. Ayuda también a los niños y niñas a perder el miedo a las personas cuyo desempeño laboral es ayudarnos y colaborar con la ciudadanía, procurarnos protección. Hacemos las más complicadas jornadas de vacaciones estivales, pero alguna que otra hay que empezarlas antes para que estén a punto en septiembre y las de menor envergadura que puedan compatibilizarse con la vida diaria en un centro educativo las hacemos. La evacuación se produjo en menos de cinco minutos cumpliendo perfectamente el baremo establecido y como titular nos quedamos con que los peques también pueden salvar vidas. Gracias. 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 Gracias.